Buscas ser más productivo y sobre todo una herramienta de productividad que te ayude al día a día en el trabajo, en tus tareas ya sea domésticas o profesionales a mejorar tu productividad y a organizarte. Y si además quieres que sea de forma sencilla una interfaz muy amigable, pues Trello es una de las mejores opciones para hacer este trabajo. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, qué es Trello o Trello, como queráis llamarlo, y cómo usarlo, cómo utilizarlo para aprovecharlo en profundidad. ¿Pero qué es Trello? Pues Trello es una web y una aplicación también, entonces es una herramienta multiplataforma que nos sirve para gestionar proyectos y gestionar tareas. Veremos que tiene unos tableros, pero no se limita solo a tableros de tareas, sino que tendremos proyectos, equipos, fechas de entrega, prioridades, etiquetas para marcarlo y muchas otras opciones que se pueden aumentar para, digamos, como si fuesen extensiones, plugins u otras aplicaciones que le puedes instalar a Trello para tener muchas más funciones. Y todo ello de una forma muy sencilla, pero ¿cómo funciona en realidad Trello? ¿En qué se basa la estrategia o la, digamos, la filosofía de Trello? Pues Trello se basa en la metodología Kanban que fue creada por la gente de Toyota, así lo de los coches, dentro de su metodología Just in Time, justo a tiempo. Kanban, esta metodología viene de la palabra Kanban japonesa, que deriva de Kan, visual, digamos, y Ban, tarjeta. Y esto es lo que nos encontramos en Trello, un sistema de tableros, unos tableros en los que tenemos distintas tarjetas. ¿En qué se basa Kanban? Pues se basa de que, como dice, tarjetas y visual, que tengamos a través de tarjetas en un tablero todas las tareas, todos los proyectos y que de un golpe de vista visual podamos ver absolutamente todas las tareas que tenemos que hacer, en qué estado, sobre todo, del proceso se encuentran, es decir, si aún no hemos comenzado, si ya están en revisión, si ya las estamos terminando, si están en proceso, para identificar rápidamente la prioridad de las tareas y, sobre todo, lo principal que tenemos que entender es ver de un golpe de vista todas las tareas, en qué estado están y qué falta por hacer. Entonces, es un proceso dinámico, es decir, no tenemos ahí un tablero fijo, sino que estamos constantemente moviendo tarjetas. Tenemos tarjetas que están sin empezar, la pasamos a en proceso, la pasamos a revisando, resulta que las revisamos y tenemos que hacer muchos ajustes, pues volvemos a pasar esa tarea a en proceso porque tenemos que seguir con ella y de un golpe de vista estamos viendo ya esas tareas y en qué momento, en qué punto están, las vamos moviendo según vayamos trabajando en ello. Y ahora sí, ¿cómo usar Trello? Pues vamos a ver que en la página principal tenemos las opciones principalmente de tableros y de gestión de equipo. ¿Cómo creamos tableros en Trello? Pues es muy fácil, le añadimos del símbolo de más y veremos que ya creamos un tablero. Son tableros que parecen también unas tarjetitas y dentro de cada tablero, cuando entremos, luego lo vamos a ver en el vídeo, cuando entremos en ese tablero veremos ya todas las tarjetas de las que hablábamos antes. Pero vamos a centrarnos primero en esos tableros. Esos tableros, lo que significan, lo que representan cada tablero, quédate con esto, un tablero representa un proyecto. Es decir, nosotros tenemos una empresa, tenemos un departamento de marketing y podemos tener un tablero para un proyecto que puede ser un tablero para las redes sociales, un tablero para el diseño web o la gestión de la web, otro tablero para el marketing tradicional, otro tablero para otra parte del CRM, por ejemplo. Si eres otro tipo de empresa, pues cada proyecto va destinado a uno. Imagínate que tú eres un creador web y tienes distintas webs. Es un tablero para una web, otro para otra, otro para otra. Creas al fin y al cabo un tablero por cada proyecto. Y ojo, si tienes un proyecto muy grande, pues igual es interesante que utilices varios tableros. Es decir, que cojas tu proyecto, los segmentes, veas qué cosas tienen sentido o conjuntas, lo agrupes en distintos subtableros. Es decir, que tengas cuatro tableros para un mismo proyecto y que cada tablero represente un subproyecto o una sección de ese proyecto. Bien, ¿cómo creamos equipos entre ellos? Pues es muy fácil. Vamos a equipos, le damos a añadir uno, elegimos el nombre del equipo y le podemos poner una descripción. Luego podemos asignar qué tableros corresponden a ese equipo. Esto es muy interesante porque, sobre todo, si gestionamos grupos de bastante gente. Imaginemos que tenemos una empresa o un grupo de amigos y que hay una parte de la empresa, por ejemplo, tenemos el departamento de marketing, el departamento de ventas, el departamento de logística. Entonces, claro, alguien de marketing igual no tiene mucha relación con logística y no necesita ver sus tareas. Por lo tanto, creamos un equipo para cada uno de los sectores o si tenemos un grupo de amigos y vamos a hacer una fiesta, cada uno se ocupa de una cosa, pues este grupo hace estos tableros, estos, este proyecto y este otro, pues hace otros proyectos, otros tableros. Entonces, lo que hacemos es asignar qué tableros corresponden a cada equipo. Los tableros, los proyectos de marketing al equipo de marketing, los de ventas a los de ventas y así con todo. Esto son ejemplos, pero lo podéis aplicar a vuestra vida, a vuestros proyectos y a vuestros equipos de trabajo. Y ahora bien, ya hemos creado nuestros equipos, tenemos nuestros tableros. ¿Cómo gestionamos las tareas dentro de esos tableros? Pues esto es lo que vamos a ver ahora. Para gestionar las tareas tenemos que crear varias columnas. Creamos la primera tarjeta y ya nos creará la columna donde iremos añadiendo más tarjetas. Varias columnas para cada momento, para cada estado de esas tareas. Un ejemplo que yo te pongo puede ser sin asignar, en proceso, revisando y entregado, comunicado. Si, por ejemplo, trabajas en una agencia o eres un diseñador web. Otro punto puede ser sin empezar, en proceso, revisando y terminado. Tú te lo adaptas como tú quieras, es decir, pero tienes que tener claro cuáles son los momentos, cuáles son los pasos dentro de tu proceso de trabajo. Si tienes, por ejemplo, una panadejía, pues puede ser pedidos sin, digamos, preparando la masa, horneando y elaborando. Es un ejemplo tonto, pero podemos adaptarlos cada uno a nuestras necesidades de nuestra forma de trabajo. Yo os pongo mis ejemplos, pero cada uno tendréis los vuestros. Así ya tenemos configurado nuestro tablero. Como decíamos, de que una forma rápida visual podamos ver las tarjetas, que vamos a ir añadiendo ahora, y el estado en el que se encuentran, en qué columna está cada uno. Bien, añadimos una nueva tarjeta, que es una nueva tarea. La añadimos en la primera columna, porque no la hemos empezado a hacer, por ejemplo. Y vamos a abrir el panel, cuando la añadimos vemos qué opciones tiene. Lo primero es que le ponéis un nombre, entráis en ella y le ponéis una descripción de esa tarea, pero podéis hacer muchas cosas más. Vais a ver que tenéis opciones de vencimiento, ponerle una fecha de vencimiento, es decir, tenemos que acabar esto dentro de 15 días, pues esa fecha le ponemos la fecha de vencimiento de que antes de ese día tiene que estar terminado, para que no salgan alertas y vamos a ver cuánto tiempo nos queda para finalizar esa entrega o esa tarea. Vamos a ver también la opción de etiquetas. Podéis configurar todas las etiquetas que queráis, usar diferentes colores, diferentes textos. Esto principalmente yo lo recomiendo para utilizar la etiqueta de prioridad. Es decir, podéis elegir prioridad alta y le ponemos el color rojo, prioridad media y el color naranja o amarillo. Y prioridad leve o muy poca prioridad, pues la ponéis en una etiqueta verde y ponéis poca prioridad, lo que queráis. También podéis configurarles otras etiquetas sobre el tipo de trabajo que es, pues es un trabajo de diseño, es un trabajo de técnico, lo que queráis. Le ponéis esas etiquetas que aporten también, aparte de una idea de la prioridad, pues sobre qué trata la tarea y en qué, digamos, grupo de tareas está. La podéis personalizar como queráis, le podéis poner también una portada con una foto, le podéis poner, veréis la opción de checklist, también en la parte derecha de las opciones, donde podéis añadir eso, un checklist, una lista, por ejemplo, de tareas. Imaginemos que una tarea es crear una web con WordPress, pues las tareas podéis crear un checklist y primera tarea, primera línea o checklist, instalar WordPress, segundo, instalar plugins, tercero, diseñar la página principal y vais marcando dentro de esa tarea qué pequeñas subtareas vais haciendo. Así lleváis un control de el estado de esa tarea, que puede ser grande, pues lleváis un control de qué tenéis hecho y qué no tenéis hecho. Lo podéis también configurar como queráis. También podéis añadir archivos adjuntos, es decir, si tenéis imágenes, si tenéis un Word, algo de Google Drive, un Excel, toda aquella información que sea necesaria para hacer esa tarea o para que aporte valor o que nos ayude a terminar esa tarea, pues la podéis adjuntar para que la gente que está trabajando en ello lo tenga ahí accesible y no tenga que estar buscándolo y sobre todo cuando es mucha información para poner en la descripción que simplemente describe un poco la... Además tenéis la opción de miembros. En miembros vais a poder seleccionar a qué gente del equipo le corresponde esa tarea, porque igual tenéis un equipo global de un departamento, pero esa tarea solo corresponde a dos personas de las cinco que forman el departamento. Pues asignáis a qué tarea le corresponde, a qué persona, perdón, le corresponde esa tarea o a qué personas. Así cada uno tiene claras sus tareas. Y por último veréis la opción de Power Apps, que son esas opciones ya más de la versión Premium, la mayoría, las que podéis ampliar todas esas opciones que os da Trello. Vais a ver millones de opciones, bueno, no millones, pero miles de opciones, para instalar como addons, complementos que os dejan hacer muchas más cosas. Por ejemplo, algo para que todas las semanas una nueva tarea se vaya regenerando, porque es un proceso que tenéis que hacer, por ejemplo, todos los lunes. Pues hay un Power App que le añades y te puedes configurar para que todos los lunes esa tarjeta, esa tarea se vaya volviendo a iniciar, que pase a la primera columna. Para conectarlo, sincronizarlo con MailChimp, con CRM, con muchas otras opciones que podéis explorar en esa opción de Power Apps, que es como una tienda, un market, y os vais añadiendo las que necesitas. Y si además quieres mejorar tu productividad, por ahí arriba te dejo un vídeo para mejorar tu productividad, con muchos consejos. No olvides suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!